¡Cantando con Ariana! ¡Hola, hola chicos! ¡Hola amigos! Hoy mis dedos quieren jugar. Imaginemos que quieren salir de compras. Este dedito compró un huevito. Este lo cocinó. Este lo peló. Este le puso sal. Y el pícaro gordito se lo comió. Jugamos otra vez. Este dedito compró un huevito. Este lo cocinó. Este lo peló. Este le puso sal. Y el pícaro gordito se lo comió. ¡Muy bien! Lo hiciste muy bien. Qué divertido es jugar con nuestra imaginación. Y estos deditos. Después de jugar, hacer tantas compras, quieren ir a descansar. Chau amigos. ¡Nos vemos! ¡Los quiero así de mucho! ¡Mua! 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 ¡Mua!